Hola amigos de TuEnergy, estoy en Buenos Aires y hoy no me he paseado por los huertos urbanos ni por las zonas de reciclaje, pero sí quiero enseñaros un sitio muy particular, es una casa roja y lo que tenemos dentro es arte hecho a partir del reciclaje. Y por aquí me encuentro con Merce, hola Merce, que me va a enseñar porque esto es una tienda sustentable. Bueno, es una tienda que nosotros nos dedicamos, somos tres mujeres que hemos tenido la iniciativa de llevar adelante un espacio, un espacio de arte donde se enseña, se enseña fundamentalmente artes milenarios como puede ser la encuadernación, artes muy antiguas. Y en realidad tratamos de utilizar los retazos, los restos de papeles, de telas, de hilos, papeles que se hacen de manera, en realidad de pulpas recicladas, son papeles ecológicos. Esta es una técnica copta, es una técnica que se utiliza con el sistema más antiguo, que es el de unir sin colas, sin líquidos. Entonces, ah, por eso es ecológico, porque no tienes que utilizar ni pegamento, ni colas. En realidad en estos casos no, pero bueno, también podemos utilizar otro tipo de costuras japonesas, por ejemplo, que también son sin cola, pero lo más importante es que en estos casos utilizamos restos, restos de géneros. Entonces este papel que es el que se utiliza para hacer los cuadernos, este es un papel reciclado. Este es un papel reciclado que lo hacemos nosotros. ¿Y cómo se hace este papel? ¿Cómo se llega a esta hoja? Es una maravilla, es algo muy lindo. Por ejemplo, acá salimos, hacemos talleres aquí mismo, donde salimos a juntar las hojitas del suelo, mezclamos el papel que ya nos sirve, lo rompemos a mano, lo ponemos en una licuadora, le ponemos tintes de remolacha, por ejemplo este, tiramos unas hojitas de flores que un segundo antes estaban en el suelo y los prensamos. Y cuando los prensamos, como si fuera, generamos este tipo de papel tan bello que nosotros cuando los doblamos, automáticamente se transforma en un pliego que si los sumamos, podemos llegar a hacer nuestros cuadernos con nuestras tapas y los restos de los géneros. Y además fijaros qué idea también de reciclaje. Con un vinilo antiguo se pueden hacer unas tapas de un cuaderno. Os dejo con esta pregunta. ¿En vuestros barrios hay talleres donde os enseñen, en este caso, a reciclar papel? ¿En vuestros barrios hay talleres donde os enseñen y su presencia en el suelo? A verdad, ya saben que es importante.